Cámaras, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues el coronavirus está totalmente fuera de control en México y no estamos aquí para hablar quiénes son responsables, si las políticas del gobierno, si la responsabilidad de los ciudadanos y la conciencia de la sociedad. En fin, este es otro tema, pero estamos viviendo momentos muy, muy fuertes en cuanto al número de contagios, al número de muertos registrados en un día. De hecho, pues de martes para miércoles, México tiene más de 1.500, la cifra más alta en toda la pandemia ya en año y medio. Y el fútbol obviamente no está exento de los casos. Ahora surge esta necesidad de la América de aislar a Benedetti y a Memo Choa, dos jugadores muy importantes en este momento de coyuntura, de transición para Santiago Solari. los procedimientos de los radiados del Monterrey, pero tampoco los crucifiquemos. Es cierto que es inconcebible que hayan salido a la cancha, pues prácticamente ya con el bicho activo. Las instituciones en México tienen que hacer todo lo que esté a su alcance, no importa el costo, esto es completamente irrelevante, para evitar que los jugadores salten a la cancha, pues ya siendo positivo, si puedan contagiar a sus propios compañeros y a los adversarios. Ahí al Monterrey le falló la logística, pero le puede fallar a cualquiera porque esto simplemente está a prueba y error, está siendo ajustado sobre la marcha. ¿Qué puede pasar? Bueno, seguramente el partido entre Monterrey y León se va a posponer para el martes, quizá de la próxima semana, y ya en este momento se está haciendo, pues de alguna manera, el estudio para ver si se solicita la posposición del juego entre América y los Bravos de Ciudad Juárez para el sábado de la cancha del Estadio Azteca. Es una probabilidad, atención, no lo den todavía por hecho, pero esta mañana de miércoles el tema ya se mueve y lo quería compartir con todos ustedes. La realidad es que no se sabe todavía de qué manera el América va a tratar de abreviar los tiempos y hacer las pruebas lo antes posible para saber de qué magnitud es el alcance de la enfermedad entre su plantel, pero desde luego de ninguna manera se van a arriesgar por temas de salud, por temas de integridad de las personas, ni siquiera de los futbolistas, y también porque pues el América no está para conceder nada a nadie en este momento donde apenas Santiago Solari se está empapando de las circunstancias de cada uno de sus jugadores. Y desde luego que hoy lo menos importante, aunque es algo que pega durísimo en los últimos 18 meses, ese es el tema económico. Imagínense ustedes lo que implica para Televisa perder ese tiempo sábado en el prime time, alcance nacional y con los hispanos mexicanos en Estados Unidos. Es una barbaridad de dinero que se tiene que diferir. Claro, no se pierde porque ya los anunciantes están enganchados con un producto muy magnético, muy atractivo como lo es el América, quizá la principal marca de atracción para los publicistas, pero obviamente lo primero es lo primero y no se puede anteponer ningún interés comercial a la salud de los futbolistas. Así que no hay de otra, cuídese, surgen y surgen casos. Raúl González, la leyenda del Real Madrid, Andy Murray en el tenis. Imagínense los cuidados que tienen estas celebridades o que deberían tener o que pueden tener, pues no, porque independientemente de que tengas todo a tu alcance, si eres irresponsable, pues el virus te va a tocar y aunque sea responsable, el virus está alcanzando a muchísima gente. Estamos en un momento muy complicado en México, así es que pues no hay más que maximizar, exagerar con las medidas preventivas, independientemente de que sean organismos con un sistema inmune muy fuerte, porque ya tienen síntomas de Mochoa y Nico Benedetti, pero seguramente serán síntomas muy leves, porque cuando hay una buena capacidad cardiovascular, cuando los músculos y los huesos están fuertes, cuando te alimentas bien, pues obviamente es más difícil que el virus logre impactar órganos vitales o que traiga consecuencias severas, como en el caso de algunas enfermedades ya preexistentes, esto ni modo hay que decirlo, es algo que se conoce científicamente y en México tenemos desde luego estos rezagos y estas muy malas costumbres para alimentarnos bien, no lo hacemos y para ejercitarnos, entender que el ejercicio es simplemente traer vida, traer años a nuestra existencia. Bueno, estaremos pendientes, les dejo el comentario, Monterrey tiene que asumir las consecuencias, la realidad es que el partido entre Monterrey, León y el juego entre la América y los Bravos de Ciudad Juárez corre en riesgo. Les mando un abrazo, camaradas, cambio y fuera, ¿qué opinan? Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.